Imagínate ganar dinero con este nuevo juego NGT y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador, ingresar a www.com.m Hola, bienvenido de nuevo, soy Jesús Avellaneda Y antes de mostrarte la manera exacta de como ganar dinero por jugar desde tu teléfono móvil Te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, ahora vamos a seguir en pantalla y como puedes ver aquí estoy en el sitio web principal Y recuerda que el enlace te lo dejo en la descripción Ahora bien, quiero que veas esta sección de acá, bien Es un emocionante juego móvil gratuito y de juego para ganar con agricultura DEFI integrado con NFT Ahora bien, quiero que veas esta sección, si, tu puedes hacer staking, si puedes hacer NFT staking Y bueno, vamos a colocarlo aquí en español para que puedas ver mejor la información Bien, como ves acá dice, está lanzando la opción de participación para sus NFT en el juego Lo que le permite a los usuarios recibir ingresos adicionales y otros beneficios de los activos que poseen Ahora bien, no solamente puedes hacer lo que es staking en lo que es NFT También puedes hacer staking en lo que es su propio token del juego, si, también puedes hacer staking en su propio token Ahora bien, también quiero que sepas que tienen su cuenta de Twitter, si, ellos tienen su cuenta de Twitter Incluso tienen su cuenta acá de Discord, incluso también tienen su cuenta de Telegram Y recuerda que todas sus cuentas y toda la información te lo estoy dejando en la descripción de este video Ahora bien, también quiero que tengas en cuenta justamente los juegos, si, ahora bien, justamente es un juego NFT Si, es un juego NFT, ahora bien, los nuevos paquetes que se ofrecerán en los INO Contendrán un conjunto de digitales pacíficas Que los jugadores pueden usar en sus actividades en el juego para obtener ingresos adicionales Los jugadores de Kira se ven envueltos en un mundo envuelto de misterio Destrozado por un antiguo conflicto contra el caos Que finalmente fue derrotado por los esfuerzos de los magos y Alator, el creador Desde entonces han trabajado incansablemente para reconstruir las islas rotas Y mantener la paz en toda la tierra Los jugadores pueden confiar en sus pacíficas para extraer, pescar o extraer elementos valiosos para su uso de la alquimia También son expertas en administrar islas enteras Aumentar la eficiencia de los edificios y generar ingresos adicionales para sus ambos Todos los paquetes agrícolas y unidades de combate de la primera ronda de ventas También se podrán jugar y aplicar durante el lanzamiento público dentro de unos meses Ahora bien, también quiero que sepas que aquí hay premios Si, aquí hay premios Como ves acá dice, los jugadores podrán probar el juego y ganar sus primeros premios en forma de token NFT y Chim Si, también se distribuirán algunas recompensas fijas en forma de tokens y NFT por completar misiones en el juego Bien, como estás viendo acá, aquí están los jugadores y aquí están los premios Si puedes ganar premios adicionales con este sitio web Ahora recuerda que también han sido mencionados aquí en Cointelegraph En Cointelegraph han sido mencionados También han sido mencionados aquí en Yahoo Finance Incluso también en otros sitios web Como estás viendo aquí en pantalla, aquí están Esas empresas están hablando aquí justamente de este sitio web que te estoy mostrando ahora mismo Ahora bien, también es importante que sepas justamente la venta La venta de NFTs empezó el 31 de marzo Entre las plataformas para albergar las ventas de la segunda ola de los paquetes NFT Se encuentran Liquid NFT, Pacific, Shio y el equipo de otro 2045 Power Packs por 310 dólares Cada uno contendrán 4 workers, 4 artículos de comida para aumentar el grado de 2 Miner Tools Y level 4 Islam Upgrade Resource por paquete Y 975 Work Packs por 550 dólares Cada uno darán a los jugadores acceso a 4 workers, 8 artículos de comida para aumentar el grado de 3 Miner Tools Y level 5 Islam Upgrade Resource por paquete En total los paquetes están valorados en 1.951.000 dólares al valor del mercado actual Y se espera que se aprecien progresivamente una vez que se agoten los suministros ¿No? Como puedes decir, eso es muy muy importante que sepas Ahora también es importante que sepas justamente los compañeros Ahora mismo te estoy mostrando a los compañeros Ahora bien, justamente acá también tienes lo que son las personas que están detrás de este proyecto Como puedes decir, aquí está Como ves, aquí está más de 30 empleados en todo el mundo Incluso aquí tienes su LinkedIn Simplemente estoy yo en el sitio web principal Le das un clic y puedes ver su LinkedIn Puedes ver más información sobre estas personas que están, que conforman al proyecto Ahora bien, también quiero que sepas esto Es un metaverso playing to air Que apta el enfoque free to play Que permite a los jugadores ganar con el contenido que generan en el juego Y las acciones y hazañas que logran El concepto central es un emocionante juego móvil con agricultura defi Integrada y tokenización NFT Que gira en torno a un mundo de fantasía Sí, gira en torno a un mundo de fantasía lleno de criaturas tiernas Incluye una historia de fondo bien desarrollada Que envuelve a los jugadores con su tradición Que gira en torno a un vasto mundo de fantasía Poblado por granjeros, alquimistas, comerciantes, asesinos, terratenientes Y miembros de la sociedad Todos involucrados en una variedad de actividades Cualquiera que sea dispuesto a unirse Todavía tiene la oportunidad de convertirse en un participante de la versión alfa Todo lo que se necesita es comprar uno de los paquetes O comprar Chim y apostarlo en la plataforma Rocio El juego móvil está disponible a través del sitio de Cameras El archivo está disponible para Android y emuladores para PC La versión para iOS y basada en el navegador se presentará pronto Todos los jugadores pueden probar el juego y ganar sus primeros premios en tokens NFT y Chim Los tokens Chim están disponibles para su compra en el intercambio de Pankeswap Sí, lo puedes encontrar en Pankeswap Otra cotización tendrá lugar en un intercambio SEX esta primavera Uno con el que el equipo está finalizando los términos de cooperación La compañía también está trabajando en un servicio de staking Sí, de staking de NFT Que pretenden anunciar en breve Para obtener más información sobre las ventas de Alfa e INO Visite el sitio web de... Recuerda que el sitio web es Chimeras.io Y bien, hasta acá fue este video Si te gustó, te agradecería mucho que le des un like Y ya nos estamos viendo en el siguiente video